Dios te bendiga en este día, te deseo muchas, muchas cosas buenas y te invito a que sigas a Cristovisión, a que sigas las redes del Padre Ramón Zambrano y las promuevas con tus amigos y contactos. En Mateo 11, 25, 27, Jesús exclama esto, te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra porque ya se escondió estas cosas a los sabios y se las ha dejado ver a los humildes y sencillos. Esto nomás indica cómo es Dios y cómo las cosas de Dios se descubren de una manera diferente, una metodología distinta. ¿Cuál es? La de la humildad, la de la sencillez, la de ser de verdad criaturas, no sentirnos dioses. Que el Señor te acompañe y te bendiga en este día, te dé sabiduría para vivir y actuar y descubrir a Dios hasta en los momentos más difíciles. Te acompaña el Señor a ti y a toda tu familia, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.